La gente costella proviene de sus costas aragüeñas y se traen sus costumbres, sus comidas, sobre todo ese sancocho dominguero. Y en todas las casas se acostumbraba a hacer el sancocho dominical, todavía hay muchas casas donde lo acostumbran. Ese sancocho que antes era un poco silvestre y que ahora se ha ido domesticando un poco, pero que el sabor es ese atractivo que une al costeño con el mariobricense en plan familiar y amistoso social. Ya montamos la olla, hay que esperar que hierve el agua y ahora vamos a picar la verdura. Mi nombre es Juanita, vivo aquí en Las Mayas, sector Las Mayas del Limón, vamos a hacer el tradicional sancocho dominguero. Hoy lo vamos a hacer de costilla, lleva aullama, ñame, yuca, topocho, okumo y los aliños verdes. Nosotros traemos esta tradición del pueblo de Cuyagua, tenemos varios años viviendo aquí en Las Mayas. Prácticamente todos los domingos hacemos un sancocho aquí entre familias. Mi nombre es Publio, muy reconocido como el negro Cuyagua. Este es un atractivo que este es casi todos los domingos. Entonces allá yo cuando veo que no es el viernes, no me han dicho de qué es el sancocho. Le pregunto, muchachos, ¿de cuándo es el sancocho? ¿De qué es el sancocho hoy? Sí. Entonces ellos me dicen, bueno, vamos a hacer, puede ser de pollo, de costilla, de cruzado, de pescado. ¿Mondongo? A veces mondongo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer mondongo? Yo pongo la verdura, yo voy a comprar la verdura o yo llevo la costilla. O sea, colaboramos entre todos. Hicimos un sancocho en diciembre, un diciembre, ¿verdad? Y entonces, pero dos hermanos se acercaron a la olla. No, nosotros nos vamos a servir. Bueno, sírvanse. Bueno, pero los vemos que se quedaron ahí sentados cerca de la olla. ¿Y qué pasará? Pero no, o sea, no le dimos importancia. Cuando vamos nosotros a servirle nuestro sancocho, cuando metemos al cucharón lo que había era puro hueso, se sacaban la presa, se comían la carne y echaban los huesos entre la olla. Y nadie se disgusta, nadie se disgustó, pues, y nadie se disgusta porque eso queda como es la costumbre. Como a veces, como hay veces que en Cuyaco lo hacíamos así, por la orilla del río, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros empezamos a bañarnos, porque la olla estaba montada, cuando veíamos así, no estaba la olla, ya se han arribado los sancochos con los huesos llenos, ¿sabes? Sí, sí. Eso quedaba como chiste, y todo el pueblo se reía porque, mira, robaron a los hijos de Alcadia. Entonces, eran las que estaban haciendo un sancocho en el río y los robaron. Bueno, vamos a llevar esta para ir echando en la olla. Vamos a echar la costilla, porque yo creo que ya el agua está hirviendo ya. Vamos a tapar para que se olvide. Mientras la pastilla se está ablandando, nosotros estamos preparando los tambores para empezar la rumba, ¿verdad? Mientras la pastilla se está ablandando, nosotros estamos preparando la rumba, ¿verdad? Vamos a colocar a la olla un poquito de aliño picado, alante, antes de echarle la verdura, para que vaya agarrando gusto. Vamos a colocar los aliños, el cilantro, el cebollín, y ahora vamos a picar la cebolla y pimentón. Mira, ya están los muchachos ayudando, los jóvenes, para que aprendan. Cuando uno no esté, quedan ellos, algo sano. Esto es la semilla, la que pica. Así que saca la semilla en esta forma, con el mismo cuchillo, para uno no tocar la semilla. Ya tenemos gran parte de los aliños ya picados. Ahora le vamos a colocar un poco para que las costillas vayan agarrando sabor. Ese de sancocho va quedando bueno. Bueno, vamos a ver si ya está lista la costilla, para ver si le podemos echar la verdura. Saca ahí para ver. Ya la costilla está lista. Ahora vamos a colocarle los aliños que quedan, ¿verdad? Y luego la verdura. Yo me echarle los aliños. Ok. Ahora le colocamos el ajo. Le vamos a colocar ahora más agua. Ajá. Ahora le agregamos un poquito más de sal. Y vamos a comer sancocho. De aquí a un ratito vamos a comer sancocho. Vamos a ver si ya está lista el hervido. Eso es lo que falta es echarle el cilantro y ya listo para servirlo. Y ahora levante la mano que tiene hambre. La mayoría no va a comer porque no ayudaron. Nos estamos quemando. Ah no, soy yo nada más. ¿Qué pasa dengan un ratito? Ah no, soy yo nada más. Chau drástico. di珍ex- Gracias por ver el video.